Este al menos lo puedes hacer cuando quieras No, ya, a ver si lo consigo Mucha mierda Ya cocinamos Tan cuidado que las hogueras engañan Joder No será la primera vez que veo a alguien salir ardiendo por aquí Mi amigo ya nos estamos quemados Joder A uno ha llamado a él Me acesco, me cocino, se acerca Si, imagino que será el otro que llevaba unas insignias parecidas Hace unas noches vi a alguien Si De hecho, creo que antes os vi por ahí Cuando venía de recolectar Puede ser, puede ser ¿Y lleváis mucho por aquí o...? Mis amigos, sí Yo llegué hace poco Otros amigos que estuvieron aquí, pero bueno Supongo que como todos Yo también llevo una temporada larga Que no es fácil adaptarse después de la vida pasada que tenemos Sí, supongo Pero bueno Está todo tranquilo, me gusta Dentro de lo que cabe No te gustaría estar en el sur Me imagino Vete por ahí, por las zonas latinas del sur Buah Pua, caos Como si estuviesen las cosas aquí mejor Bueno, al menos ayer aquí No te vas a poter con un rifle A tomar por culo Bueno Eso es porque no llevas mucho tiempo Ya, ya, mi amigo ya me comentó muchas cosas Y bueno ¿A qué te dedicas? Ya, pues Porque vamos a estar aquí largo y tendido Ya te lo digo yo No, no, ya Quiero decir Ya que estamos Pues cuéntame un poco tu vida ¿Sabes? Nada Recolectando por allí Recolectando por allá Todo acá Alguien que es alguien con experiencia No sé No sé En el pasado Desde Yo qué sé En el grito O de explotación Se me da muy bien de explotar Hay peña por ahí que busca No sé qué defensa Así que A lo mejor También está No sé si conocerás A los del 112 No, B, Castel Pues nunca los conocí Son majetes Son los que van Con Con el pantalón azul De camuflaje Ah Yo en mi mente Digo yo Los pitufos Imagino Joder No, no, no Son bastante majos Tienen Tienen algo Abierto para Para la gente Por si en mitad De la ciudad Tienes algún problema Están Sí, sí, sí En los mapas Están marcados Como no sé qué De un mane O lo básico No está mal Se me da bien la exploración Porque soy una persona Que siempre miran todo Soy muy curioso No sé que ya no sea Alcanzable para mí Yo paso Pero en general Me he acostumbrado A ir al bos Hay más de uno Y más de una Que según Que tesoro Hace el bosque En mi caso Que mucha gracia No le hacen Vaya Buenas Le comido a quemarme Como el otro La ceca me empuja un poquito Al menos te pillan Los médicos cerca Y me dice Belga La brasa Y yo Me cago Me cago No Lessons De nada Encia Gracias por ver el video. 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 No me acuerdo como es de llama. No me acuerdo. Estás quedando con hambre. ¡Guau! ¿Por qué me vas a comer? ¡Guau! 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 Es que he visto a poca gente que tenga mucho tiempo y vaya solos. Por eso preguntaba más que nada. Mis amigos llevaban un buen tiempo todos los solos desde que se fue el otro compañero. Y nunca pensó en... Yo qué sé. O no sé. Algo. Bueno, ha estado en algo, pero no fue muy bien la cosa y bueno, decidió estar solo. Sabía que iba a venir, pero ¿cuándo? Nunca lo sabía. Si es en pasco hasta aquí... Estaba... Imagino. Imagino. Yo... ojalá poder contarte algo más, pero... Bueno, dejémoslo en que me dieran el palo. ¡Guau! Lo último que recuerdo es despertar con un fuerte golpe... Detrás de la pollería. ¡Guau! ¡Madre mía! Como voy a mí. Es que... Llego a la camilla y me dice... No me dejes el susto. Y yo, ¿qué pasó? Que acto reflejo. Y yo, ¡híjole! Es que es muy rápido. Es que me dio un cabezazo. No se me acercó. Me ha quedado. No se me acercó como... Coge lo que me llevo, me he quedado. Se me jodería. ¿Piloto? ¿Se ha estrellado? Oye, pues en verdad para las mordeduras viene de puta madre Ay, sí, pues pareces un pez globo Oye, pero si te muerden Ya, yo me puse los blindajes de los brazos Pero para qué Mira, el día que me toque, pues me toco Mi amigo y yo decimos Te vas más a postre porque tienes la sangre más dulce Ya, no, es que hueles apetito Pues ya te digo Y nada, ahora mismo me voy dando paseos con la moto Ayuda a los nuevos Y con razón a veces Y con razón A veces me preocupa un poco ver a una persona con tunic que digo yo Bueno, a un compañero le han hecho contar sus pecados Y ha vuelto un poco de aquella manera Mi único pecado es que no tengo pecado Todos tenemos alguna El mío es no tener Así que el del 1-1-2 son más gente Sí, son buena gente O sea, están avisando también De que hay peña que intenta timar ¿Sabes? Y van avisando cada 2x3 en plan Te cuida con este Te cuida con el otro Hacen bien Recuerden a mí cuando estábamos en Washington ¿Pudimos ayudar a gente? Hacemos más Muchísimo más Un desastre Hay veces que ayudar No sirve de mucho No, pero La gente dijo Pero desde Y vosotros donde estaban Y bueno Muy pocos se quieren creer lo que pasó Sí Claro, porque la noticia nunca llega Cuando empieza la paralipsis Ya Total ¿Quién querrías saber la verdad? Ah, un teatro Un teatro Tengo flipando con ese El de El de los AVEN Pues funciona como un tiro Macho Funciona genial Sí que es cierto Que Las físicas Parece que No van con el ELI Pero Oye, funciona Supongo Claro Con que sea hotel Ya basta Ya es suficiente Sí ¿Qué es eso? ¿Por cierto? ¿Te has enterado Que va a haber Una fiesta En el casino? Hola Sí El viernes y sábado Bueno Voy a llevar a mi amigo Para que se desahude Creo que eso no lo sabía Y dice Creo que eso no lo sabía Y dice ¡Ah! ¡Perdón! ¡Borré mi cuenta nueva! ¡Sí! Por eso no quiero saber nada Tío Porque yo ya no sé Lo que C y C Y lo que no sé O C ¡Ah! Bueno, no te acerques mucho Nada, nada Es que cuando estamos En un sitio Que ya hay un poco De zombie Ya está en modo La estrella Sí Esta vez voy Por parado en la cabeza Que como me dé un cabezazo Le desahelo devuelvo No, pues Pues ten cuidado Que esta peña Creo que tiene seguridad Ah, no, no Salimos para afuera Y ya está Ah, vale, vale No, atento nunca Es una falta Respecto a mi Yo y él no somos Y eso que como nos conocimos Fue muy gracioso Antes de la apocalipsis Eso son los buenos Un mecánico El mecánico Que estaba en su vida Mi coche Echó más mierda Que otra cosa Aquí se lo puedo Meterle bosca Al fuego inmustible Por la madre de Dios Buena pregunta Pues habla de Isla Viejo amigo nuestro Madre mía Pesado Poneando bosca Cada dos fotos En el coche Y dice ¿Qué ocurre más? Y yo Sí Qué cojones Véatela Te gustaba Oler la gasolina Imagina Véatela Lo típico ¿Sabes? A ver si puedo llegar a comprarme Un vehículo Estoy a puntito Sí Hostia ¿Cuál tienes pensado Pillarte? Tengo pensado El Bricade No sé La verdad es que no sé Porque pregunto Si solamente es de motos ¿Qué? ¿Cuál es ese? Es el camión este Autoconjabana Típico Típico militar Típico Seguro Vamos a llevarlo así Ah Vale Lo tiene uno Enmojadito Un color ahí Super Ochenteja Sí 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 Ya sé cuál me hablas Entonces De motos Sin dudármelo En los manches Está bien De hecho Me quiero pillar una Pero bueno Yo como soy del old school Era muy old school Una chupa Ahora vuelvo Ahora vuelvo Venga Llena Llena ¿Todo bien? ¿Quienes una orgía? ¿Quau? No, coño ¿Qué le dices? Buenas Buenas ¿Todo bien? Sí Estamos bien Estamos descansando aquí El cojo está ahí dormido Ah, bueno ¿Está por aquí Carlos? Madre mía Ahí llegó uno Con calzones Bueno No sé quién será Carlos Pero Tengo miedo Tengo miedo Esto es un peligro Perdón Venden No, no Sí Entonces No Tengo miedo Cuatro No, ese no es mío, ese no es mío, ese es de una chica que anda por ahí también. Es que me ha recordado lo de la moto. Anda, hasta mi padre la tenía. Pero es que me ha recordado lo de la moto y es en plan... Es que yo antes de ir a la mili fui a un motel. ¿Ah? Para, estuve en un club de motel. ¿A usted? Sí. O Viking Raiders de Bélgica, éramos todos unos vikingos motel. Pues ya te digo, yo voy a casi todos los sitios en moto o en... Seguramente me habrán visto en el camión de la chatarra. ¡Ah! Dios, digo yo. Típico vehículo de camuflarse en el ambiente para que el zombre diga, eso abandonado. Sí, sí, sí. Bueno, a mí el Z común me da igual, el que me preocupa es la peña. ¡Ah! Ese se camufla. Por eso. Un poco para más lo aceptan, cuando se ponen ahí juntitos... Y más cuando te deshacas esto. ¡Claro, no! Tengo malos recuerdos de eso. Y me imagino. Es que me tiraron uno en el culo y... Bueno, se me quedó enganchado. ¡Ay, no! ¡Ay, pobre! Bueno, ¿sabes qué hice? Se lo llevé hacia él. Oye... Fue divertido cuando el tipo dice, ¡No puede bajar! ¿Qué te pasa para atacarme en la hueva? Fue divertido mientras durona. Dudo mucho. Creo que tuvo que llevar ayuda. ¡Joder! Y viene mi amiga diciendo, ¡Pero tú! ¿A dónde vas? Se me ha apagado la vengala y digo yo, se acaba la diversión. Madre mía. Y me viene con el coche este, su rapto, y digo yo, ¡Hostia! ¿Desde cuándo estamos en México? ¡Pff! Es que como lo he visto más veces el coche allá, que otra cosa. A ver que me emocione y voy a hacer todo. Sí, sí, sí. Ay... Oye, pues ya te digo. Ay... Joder, macho. ¿Y tú sueles estar mucho despierto? Depende, pero sí, normalmente sí. O sea, es que te he visto varias veces por ahí. Sí. Usted te inventa cosas a la vez. Por favor, eh. Última que te tengo que dar todas las putas explicaciones. No me ve nada. Lo típico. Hombre, lo más normal, ¿no? Yo esa cosa de ahí me da demasiado recuerdo. ¿El qué? El de emblema. Ah. Eh... ¿Para algo en concreto? Porque lo llevo viendo una temporada larga en un montón de sitios. Sí. Ah, no. Yo... Es que... Antes del apocalipsis yo sirve para una unidad simple. ¿Ah? Te adoran. Te adoran, eh. Unirme, no. Eh, eh, eh. Me metí a un porque comenzó. Mía. Mía. Sí. Bueno, si quieres te hago mío. Pues eso, me da mucho recuerdo. Es que mi amigo también venimos de ahí. Sí. No sé quiénes sean. No los conozco porque ha habido por todo el mundo, pero... No sé si estás cargado de historias al final. No sé si estás cargado de historias al final. Pues bueno, historias. Historias te digo yo pavo. Si quieres. Digo yo que dejo dos millones a personas sin utilizar anestesia. Sí. Es que no aburran. Es que como es tan largo... Pues la fecha se acaba de decir. Imagino. Ja, ja, ja. Pues yo ya te digo. Yo por desgracia tampoco tengo pocha historia que contar. Ah, bueno. No pasa nada. La historia de pasada también cuenta la del futuro. Sí. A ver que en vez de para. Exacto. Como dice mi compañero. Tu canción no ha sido aún sacada. Ja, ja, ja. ¿Has visto a Yeko? Oye, ¿cómo corre? Vamos, corre porque está explicando, explicando, explicando y... Sí, sí. Piensa que vas a quedar sin aire y esto. Claro, porque explicar quieta no era plan, ¿sabes? Oye. Ah. Oye. ¿Algún problema? Bueno, bastantes. Ah. Empezando a ponerse un pantalón, eh. Eh... Eh... Vale, sí. Puede ser muy cómodo, pero... No, no. A ver. Al menos admitió que tiene problemas, oye. Hombre, las cosas como son. Sí, no, no, no. Lo primero es admitirlo. Ah, me encanta verlo. O sea, el primer paso es la aceptación. No era el primero, ¿verdad? No, es el segundo. ¿Cuál era el primero? El primero es admitirlo. Ah. Primero es... Bueno, técnicamente... Lo ha aceptado primero. Bueno, ha hecho lo de esto. Mira, a ver si te insultaba. Bueno, lo ha aceptado y lo ha admitido... Mira, ha hecho muchas cosas al mismo tiempo ese hombre. ¿Dónde está? Lo he perdido. ¿Dónde estáis? Y mira que es un tío en pelotas, o sea... Como mierda... Bueno, como diría yo. Ten cuidado con los calvos. Joder. Es que brillan tanto que no los ves. Parece que sí desaparecen. Sí, sí. Yo he tenido uno que conocía. Es más blanquito y digo yo, un poco más y me dejas ciego. ¿Has hecho las misiones ya? Porque soy guapo. No, porque brillas. A ver, yo... Yo conocí un calvo en su momento, pero... ¿Quieres que te lleve yo para allí? ¿Con gafas? No tengo... No me acuerdo si tenía gafas, la verdad. ¿50 por arriba? La verdad es que lo perdimos ayer. Supongo. Sí. Era un señor que básicamente hacía recorridos de camiones o algo así. En plan, iba con un camión rollo... Rollo el típico militar antiguo, ¿sabes lo que te quiero decir? Ah... Sí. Sí, sí. Me da seguro que sí. Pues... Era súper majo, la verdad. Porque a los nuevos, cuando yo llegué aquí, básicamente fue de las primeras personas que conocí. ¿Sabes? Normalmente el que conozco yo iba de blanco. Un uniforme de blanco. Sí, este iba de blanco también. ¿Urbano? Y... A eso ya sí que no me acuerdo. Sé que era calvo, iba de blanco y... Y... Era súper majo. Tenía un acento súper curioso. Es que no me acuerdo del nombre. O sea, porque no me lo llegó a decir. O sea, escuché a que iba con... Uff... A ver... Ah, también es que hay muchos calvoros así. Sí. Tampoco que no puedo pensar si será Nicolada, porque... Joder... Estoy... Estoy intentando recordar, porque... Sí que... Había un detalle... Iba con un compañero, creo. Porque... Siempre hablaba por radio con alguien. El Iane. A ver... El Iane ha estado con un calvo. Es que no lo sé. Es que no lo sé. Pero... Ya te digo. O sea... De hecho, fue la primera persona que busqué, pero... No lo he vuelto a ver. Mi... Mi compañero, pues... Le volví a ver. Se marchó de aquí, pues... Le volví a ver. Me encanta ver ese helicóptero, por el amor de Dios. Yo... Yo cada vez que lo veo, ya... Ya me asusto. Porque... A un compañero mío se lo habían robado antes. Ay, no. Sí. Claro, como... O sea... Aquí el ejército hace cosas. Pero ahí, que es el único sitio para... Poner los helicópteros, el ejército no hace nada. Ah, no... Que... Que no salen. No, no, no salen. No salen. Ay, Dios. Yo en México es a salir, a salir, a salir... O sea... Yo... Yo le avisé... Yo le avisé... Que... Que el ejército no iba a salir, pero... Pero de todos modos reclamó al ejército a ver si el ejército podía hacer algo. Ah, tendrá contacto, supongo. Eh... Sí. Y, en efecto, el ejército le dijo... Es que no está aquí. Está ahí. Está aquí. A ver. A ver. Es una ilusión fácil. Pones a unos tipos así, que pueden hacer lo mismo y a otro modo. O sea... Pues eso... Supongo que está la ciento... La... La 112. Eh... Sí, pero esa gente no son militares. Esa gente simplemente son... Eh... Volunt... ¿Voluntarios? ¿Médicos voluntarios? Eh... Más o menos. O sea... Hacen de mecánicos, de taxistas y... Tener...